Seis de la mañana, 51 minutos, y un sorbo amargo tuvieron que beber en los cafeteros durante un debate en el Congreso por unas recientes palabras que entregó la ministra de Agricultura, Jennifer Mujica. Escuchemos qué dijo la funcionaria. Que la Federación podría ser un gran aliado, o lo fue en su época dorada, ayudaba a hacer infraestructuras sociales. Ojalá, soñamos con que la Federación lo logre hacer, pero una realidad inevitable también es que la Federación Nacional de Cafeteros es dependiente de la administración del Fondo de Parafiscalidad. Y esos santos óleos no los puso este gobierno. Los santos óleos no los puso el gobierno. A propósito del tema, el contacto es con Germán Bahamón, él es el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Muy buenos días, doctor Bahamón, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. ¿Y qué lectura hizo usted de estas palabras de la señora ministra? Wilson, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia de Caracol. Gracias por esta invitación. Definitivamente no. La mención de los santos óleos fuera del contexto desafortunada. El cafetero Alonso Suárez le dijo a la ministra que siendo un orgulloso de la Federación, de lo que ha hecho, de la historia de la Federación, no quiere que los santos óleos se le vayan a poner a la Federación y nosotros estamos aquí para que eso nunca vaya a ocurrir. La Federación lleva 96 años de historia, Wilson. Y déjeme hacerle claridad de un tema. Eso que sea dependiente de los fondos parafiscales, es que la naturaleza de la Federación desde 1927 fue la creación de esta entidad federada para manejar los fondos de los cafeteros, que no son del presupuesto público, que son parafiscales, que son fondos de contribución de cada uno de los cafeteros y que se invierten en los cafeteros. Entonces, esa es la naturaleza que hoy nos hemos cometido en un momento de siete empresas, todas rentables, y que hoy, incluso en los momentos más difíciles en los cuales el precio después del pacto nos ha generado problemáticas, como la crisis del precio del año pasado, sigue viva, sigue vigente y sigue entregando los cuatro bienes públicos a los cafeteros. Es decir, como diría en el Quijote, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud, diría usted. Wilson, mire, le digo datos a usted. Primero, en gastos de operación de la Federación fueron los mejores o los menores gastos de operación que hemos tenido en la historia reciente, en los últimos diez años. En el primer trimestre de este año tuvimos los mejores resultados en términos de rentabilidad de las siete empresas en los últimos nueve años. Y además, patrimonialmente, estamos en las mejores condiciones, manejo responsable de las finanzas de la Federación y del Fondo en los últimos diez años. Con lo cual, nunca va a haber santos óleos. La Federación ha resistido y ha estado en más de veintitrés gobiernos, incluso guerra, incluso dictaduras. Y aquí seguiremos, porque nosotros somos una empresa de los cafeteros para los cafeteros. ¿Esto qué impacto tendría, doctor Bahamón, en las ventas y en la imagen de la Federación, digo, a nivel internacional? Esa es una gran pregunta y le agradezco que me la haga. Sin lugar a duda, hay que ser muy responsable en el manejo del vocabulario, porque nosotros somos una empresa que además compra 2.2 billones de pesos de café de los cafeteros. Somos la empresa que exporta el 20% del café de Colombia. Y además, nosotros lo que hacemos es apalancar esta empresa con la Banca Nacional e Internacional para comprar café y para exportar café. Y un comentario desafortunado y fuera de lugar podría generar un movimiento en estos créditos que tenemos con la Banca Nacional e Internacional y que siempre han estado saludables y que podría afectar es al cafetero de a pie. Porque ¿qué pasaría como pasa en otros países, en África o en Centroamérica, cuando no hay una federación que ejerza la garantía de compra a Wilson? Pues el cafetero está a merced del mercado, aquí hay garantía de compra, aquí hay investigación y desarrollo, aquí hay servicio de extensión y aquí hay promoción de la marca que es café de Colombia. Así que hacemos un llamado a seguir trabajando constructivamente en beneficio de la cafecultura, del desarrollo económico, pero con responsabilidad. nos llamó la atención también un testimonio que entregó allí el señor Alonso Suárez, que hace parte de Dignidad Cafetera. Permítame escucharlo. Y entonces mi pregunta es la siguiente, es una empresa porque tenga dificultad hay que cerrarla, como decía por ahí un amigo mío, porque un carro se echó que hay que guardarlos todos. No, un llamado al señor presidente para que con su gobierno, desde los ministerios, apoye esa Federación Nacional de Cafeteros por el bien de más de 500.000 familias, por el bien de la economía de nuestra región. 500.000 familias dependen hoy del gremio cafetero Torvamón. Sí, Wilson, 552.000 familias cafeteras. Tenemos nosotros en el registro un gremio fuerte, robustecido, que siempre ha estado aquí, que además, Wilson, usted se debe acordar, este gremio en el pasado, incluso suplantó al Estado, hizo la recuperación con los fondos de los cafeteros cuando el terremoto del eje cafetero, cuando el terremoto de Popayán, en mil ocasiones le dio la mano a Colombia, llevó infraestructura, escuelas, vías, además llevó electricidad a la zona rural y nosotros seguimos haciendo. El futuro es tan importante como el pasado y lo estamos construyendo porque entendemos que la palabra es oportunidad y nos seguiremos transformando en beneficio de la rentabilidad del cafecultor. Eso lo he demostrado en este año, Wilson, en el que he estado al frente de la Federación y no vamos a parar. Así que seguiremos buscando que haya una armonía de trabajo con el gobierno nacional, que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer, que nos lleven las vías al campo, que nos acompañen con la infraestructura. Eso es deber del Estado. Nosotros tenemos que es comercializar un producto y darle rentabilidad a los cafeteros para que ellos generen riqueza. Es decir, la inversión social que estaba reclamando también la señora ministra de parte de ustedes la están cumpliendo a cabalidad, doctor Bamón. Claro, Wilson. Nosotros tenemos cuatro bienes públicos que son el único moto de la Federación, la investigación y desarrollo. Nosotros le ahorramos al año a los cafeteros 200 millones de dólares para que no usen estos químicos que controlaban la arroya, porque hoy, basado en la investigación, tenemos un parque cafetero que no es susceptible a la arroya. Tenemos también un sistema de extensión, un servicio de extensión de 1.400 ingenieros agrónomos. Dígame qué otro de los sectores agrícolas, agropecuarios, tiene gratuidad en el acompañamiento profesional. El tema de la garantía de compra, 603 municipios en 23 departamentos tienen una puerta abierta para que todos los días se les compre el café al mejor precio posible. Mejor dicho, Wilson, es que la Federación Nacional de Cafeteros en el mundo es un ejemplo. Yo no entiendo cuál es el afán de cambiar las reglas y de quitarle a la Federación ese protagonismo social histórico. Esa frase de los santos óleos de la ministra fue lo que causó gran conmoción también durante ese debate. La frase de la ministra, dije yo que la frase de los muertos que vos matáis era del Quijote, no, es de una obra de teatro de don Juan Tenorio. Escúcheme usted, doctor Bahamón, por esta aclaración. ¿Algo que destacar, que agregar finalmente? Quiero contarle en este momento que las exportaciones de café y la producción de las plantaciones cafeteras están creciendo, las dos de la mano. Una producción que va a ser de 5.8 millones de sacos este primer semestre y sugiere un crecimiento del 17%. Y además la Federación volvió a tener el 20% de las exportaciones y va a buscar los 2.1 millones de sacos exportados. Eso muestra que la Federación sigue siendo ese eje rector de la política cafetera, el único que la define y además tiene un escenario natural en el cual concerta con el gobierno esas actividades que estamos haciendo. Así que seguiremos siendo esa marca país que a usted y a todos los cafeteros nos representa. Fuimos al grano con el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros y esperamos que se tomen un buen tinto gobierno y su gremio. Gracias, doctor Bahamón por estar aquí en Noticias Caracol. Wilson, a usted muchísimas gracias. Gracias, doctor Bahamón. Gracias, doctor Bahamón. Gracias.